Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde Castlevania Advanced Collection Vamos a seguir por aquí con el Circle of Moon Circle, Circle of Moon Y bueno, vamos a intentar pasarnos un boss, ¿vale? Os explico, he estado grabando un poquillo antes y bueno, pues he encontrado un boss Pero la verdad que es súper injusto, ¿vale? Creo que estoy en una zona que no debería Y me parece que el boss este me está pegando, pero cosa mala Entonces, vamos a intentar hacerlo Y ahora os explico algunas cosillas también que he descubierto, ¿vale? Entre ellas, el hecho de que tengo una magia Esos ocho de vida los necesito, ¿eh? O sea, voy a ir a grabar de nuevo Pero vamos, como un pussy auténtico Me da igual, o sea, quiero toda la vida, la quiero toda para mí Bueno, como os decía, básicamente el boss este es un poco puñetero ¿Vale? Un poco puñetero porque tiene un movimiento como pendular, ¿vale? Un movimiento circular Y lo hace muy, muy molesto, ¿vale? Es muy, muy molesto Ahora lo vais a ver Y bueno, pues básicamente he estado grabando Que he hecho un pequeño recorrido por la zona Ahora os enseño un poco el mapa Para que veáis lo que hemos hecho Vale, ahí está la entrada del jefe, ¿vale? Básicamente he descubierto un poquito por abajo y un poquito por la derecha Ya está, no he hecho nada más O sea, en realidad llevaba como 10 minutos de vídeo No llegaba más Y he llegado hasta la puerta esta Que es una puerta de estas azules Que es una puerta de boss Total, que he dicho Vale, guapo Llevo un rato haciendo misión Digo, voy a pasarme el boss Bueno, pues no Una porque no, ¿vale? O sea, ya lo he intentado una vez Y no ha habido forma Así que, bueno Vamos a ver si ahora se me da un poquito mejor No lo creo Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Extraordinario Te has dejado caer en el abismo Y todavía sigues vivo Bueno, básicamente aquí ahora nos va a decir Que es un maestro Que lo tienen encarcelado Que van a hacer con el Bueno, que van a hacer una especie como de ritual Y que en el ritual ese se van a comer su alma Pero que va a ser cuando esté la luna llena Lo digo para que lo sepáis Porque ya lo he leído antes Y bueno, pues ya sé lo que va a decir Entonces, vamos a hacer ahora una cosa Que es bastante interesante Que es el hecho de guardar, ¿vale? Pero vamos a guardar aquí ¿Por qué lo hago de esta forma y no de la otra? ¿Vale? Veis que tengo aquí un salvado, ¿vale? En la puerta Que lo he hecho antes exactamente igual, ¿vale? Pero lo vamos a hacer ahora Por una sencilla razón Así no nos tenemos que volver a comer Toda esta conversación Y simplemente voy a intentar matar al boss Hasta que lo consiga Y ya está ¿Que lo consigo ya? Pues perfecto ¿Que no lo consigo? Pues... ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, es lo bueno que tiene que sea una emulación Y ya tenemos aquí a este señor Que como os he dicho antes Tiene esos ataques Pero que son muy falsos Vale, por cierto Esto es lo de la magia que os he dicho Que lo he descubierto Vamos a pegarle aquí una buena paliza Pues yo no sé cuántos ataques se ha comido Pero unos pocos, ¿eh? Vale, ahí Me la he llevado yo Venga, a ver Céntrate Que nos queda todavía ¡Oh, Dios! Es que odio esos ataques De verdad Me parece que son súper falsos ¿Por qué no ataco? Pregunto Porque le estoy dando A que haga el ataque ese a distancia Joder Es que me estoy llevando Golpes Para aburrir Vale, ya está Venga Vamos a ello Super Saiyan, por favor Venga Mientras que siga haciendo ese ataque Estamos bien, ¿vale? Porque son invocaciones ¡Uuuh! Vale ¿Qué es esto? Se ha convertido en una pelota Vale Otra vez pelota Vale Uf, qué miedo me da este señor Vale Si me quedo ahí a golpearlo Pasa eso Así que cuidado Vale Cuidado que se sigue haciendo pelota ¡No! Otra vez pelota ¡Uf! Qué cerca ha pasado esa Vale Creo que tengo que Pegarle como un saltito Ahí Cuidado ¡Uf! Vale, 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 vale Vale Solamente le voy a poder hacer Un ataque entonces Parece ser Vale, he subido el nivel Y lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado Lo he matado Lo he matado A la segunda Ya digo que la primera He grabado el vídeo Y es que no ha habido forma de matarlo ¿Vale? Ya sé que mi maestro Está todavía vivo Aguantemos Seguro que Conseguimos llegar, ¿no? Bueno Llegaré allí Espero Bueno ¿Dónde está? Pienso ¿Dónde está Hugh? Vale Bueno, pues Hugh es el otro colega El que vimos al principio Que se Se tiró como un puto loco En una dirección Y no volvió ¡Tackle! Vale, ¿qué hace esto? ¡Ah! Esto es lo que me permite romper las piedras Vale, vale, vale Vale Hacia adelante Y especial A ver No sé cuál es A lo mejor es automático Ahora lo vamos a probar ¿Vale? Vale Voy a Eso sí Un poco como Directriz para la serie ¿Vale? Un poco también para aplicármelo ya a mí mismo Cuando me encuentre con alguna situación de estas En las que tenga un boss o algo Lo que haré será Hacer lo que he hecho ahora ¿Vale? Porque si no Pierdo el tiempo Porque al final Grabo O sea, grabo Sí, grabo el vídeo Y luego después me encuentro con que Mira, he recuperado la magia Esa es la buena La que me gusta Grabo el vídeo Luego resulta que el vídeo no vale ¿Vale? Porque no Porque no O sea Se ha quedado como un vídeo poco entretenido O lo que sea Y entonces al final me toca repetirlo O sea, guardar Pero como campeón Pero bueno El caso es que Ya tenemos este boss hecho Hemos conseguido otra magia Y seguimos adelante O sea que muy contento Porque así puedo empezar este vídeo De otra manera Que el otro vídeo Hubiera quedado súper chulo Que evidentemente Lo hubiera matado Pero ya sabéis Yo y mi incapacidad A ver Vale, bastante bien Lo he hecho todo bien Excepto la parte que tenía que hacer La fácil Que era saltar Y no golpearme Vamos a cargarmos todo esto Y otro nivel Adiós He subido dos niveles Uno con el boss Y otro ahora O sea que definitivamente No debía de estar En buen nivel A ver No sé cuál es el especial Ah, es este Vale, con esto Y esto ¿Me sirve también para golpear enemigos? No Me hace daño Cuando me golpeo con el enemigo También es importante Que lo tengamos en cuenta eso Vale, entonces Apreto esto Se pega el cabezazo Y ya estaría Ah Ahí estamos Perfecto Me da un poco la sensación De que hace más daño Ahora también La magia esa Bueno, mueren de dos golpes Antes morían también de dos golpes O sea que tampoco es una Tampoco es una novedad Vale Ya estamos en este lado Y ahora podríamos ir entonces Hacia abajo Y hacia la derecha ¿No? Que por acá habíamos dejado Cosas de romper Creo recordar Gracias Por aquí Vamos a ver ¿Puedo? No Me tiro contra él Pero no le hago nada Vale No No le hago nada Vale Entonces por aquí No podemos pasar Hacia abajo Bastante bien Venga Seguimos hacia abajo Y por aquí Hacia la derecha Tendría que ser Creo que ya os lo comenté Pero por si acaso Lo dicho No he jugado nunca A Castlevania Es la primera vez Que lo estoy jugando Y me está encantando O sea Me parece Un juegarraco Vale Ahora ya si podemos Llegar hasta aquí Puedo curarme también Venga Y tenemos que entrar Por la de abajo Que creo que tenía Una puerta Si mal no recuerdo A ver Bueno una puerta Una caja Hablemos con propiedad Vamos Arriba ¿En serio? ¿Es igual que el de arriba? Pues he venido dos veces Al mismo sitio Porque soy tontísimo Cabe esa posibilidad A ver Vamos a mirar aquí Porque creo que es aquí arriba Esto creo que fue De la zona Cuando me dieron Por primera vez El doble salto ¿Verdad? Me ataca Me sabe más rentable Desesperarle Que ataque él Ah no Esto es que no me fui Por este lado derecho Vale Vale ¿Porque hay una conexión? No Hay cosa de recoger ¿Qué es esto? Ah Este 7 vida Vale Perfecto Vida máxima Incrementada Entonces Vale Entonces hay Incrementos De los corazones Incrementos De esos otros A ver Esto ya es la zona inicial Vale Entonces me falta Por ahí Que está lo de la dama de hierro La otra dama de hierro Tiene que ser la de arriba Del todo Y por aquí Tenemos una zona Hacia la izquierda Era La zona del principio Que es donde estamos Ahora mismo ¿Verdad? Bueno Más o menos Madre mía Las momias Las momias Que hay en la hora De un viaje ¿Os acordáis? Porque yo si me acuerdo De cuando Esto Había que pegarle 4 y 5 golpes Vale Tenemos que tirar Entonces A ver Un segundito Que me pierdo Es hacia el lado contrario Técnicamente Vale Bastante bien Hay que volver por la zona 337 Le meto ahora A los vampiros Venga Hasta luego Ay Quería saltarme Todo esto Son muy molestos Me encanta La música Esta parte Más que La que escucha En ninguna otra área Y esta es como La versión Suave ¿No? Toma Toma Sí Porque ahora cambia A otra melodía A ver Y esto es la zona Del principio Principio Pero no es aquí Tío A ver Por favor Encontrémonos A ver Es que es aquí abajo Es aquí Por aquí Y para acá Vale Ya me estoy encontrando Oh Ya puedo matar a estos Por fin Putos gusanos Vale Entonces ahora Por aquí Nos falta Ay Mira Salen bichos nuevos Tenemos aquí Tenemos esta zona Gracias Vale Zona nueva Joder Tío Por favor Pueden dejar de aparecer Así en la nada Esos bichos Algo hay que hacer Con esos Los cerebros flotantes Esos Ven Son muy pesados Vale Puntos de maná Puntos de maná máximos Incrementados Y no hagamos la tontería De volver a Gracias Esto es lo que me quiero llevar O sea Realmente solamente veníamos hasta aquí Para esa mierda Bastante bien Bueno Técnicamente luego después habrá que subir Matando a los A los cerebros esos Tío Tío Por favor Que no puede ser que cada vez que caiga Caiga encima de un bicho Por favor te lo pido Venga no Sigo queriendo cargarme algún Algún bicharraco de esos De los cerebelos estos Vale Ok Pero la zona por la que quiero yo pasar Es por arriba de esto Otro guantelete Me ha caído un guantelete mágico No digo nada y lo digo todo A ver un segundito Estoy empezando a jugar un poco a lo bestia No me apetece Vale Vamos a cambiarnos esto Por este otro guantelete mágico Vale Que me sube Treinta Bajo un poco la fuerza Si me pongo esto Vale Pero yo creo que puede estar bien Y a ver Si yo ahora apreto esto Hace algo No No hace nada Vale ok Vale vamos a dejar de hacer el imbécil Que creo que Soy capaz A ver Es por aquí a la derecha No Claro que no Es por aquí Aquí está la caja Ah Esta caja no puedo romperla O sea puedo romper piedras Pero esto no puedo romperlo ¿No? Perfecto Vale Venir hasta aquí Nada más que para eso ¿Qué os parece? Hasta bien ¿no? Buen recorrido de mierda Para nada Vale Pues entonces De la parte de aquí abajo Excepto por esa piedra de ahí Que no puedo romper Porque Si it happens Ya deberíamos de tirar Entonces por aquí abajo Bastante bien Me la he comido de frente A ver Por abajo Y a la derecha Miro el mapa Miro el mapa en el otro lado Que supongo que Os resultará un poco extraño Que esté mirando Hacia el lado contrario De la pantalla Es porque En el juego No veo el mapa completo ¿Vale? Porque está como En modo pantalla Y entonces no veo La parte de abajo del mapa Es un Es una cosa Ahí un poco Me Vale Vamos entonces ya Por el demonio este Y nos curamos Que tengo yo ganas De matarlo Obai Muérete Muérete perro Vale Que ganas tenía De poder matarlo ¿Ha servido de algo? No ha servido para nada Pero lo feliz que he sido yo Por un segundo Eso no está apagado Vale Tenemos que seguir Hacia la derecha Bueno Técnicamente Hay picador de narices Es por aquí arriba Así que Vamos a tirar ya Por el camino Que nos están marcando Venga Perfecto Por aquí Esto si lo puedo romper Porque Yo que sé Vale Tres ataques Oye Que le pasa a este señor Que yo Yo le estaba atacando Pensando que Que iba a morir En un santiamén Vale Cuidado con estos Que no sé que hacen Vale Tomamos un poquito Que siempre viene bien Eso del tema De quemarse Siempre está bien Ahí estamos Venga Muérete Perfecto Vale Me han dado Un prison Garf De esos Que no sé que es Bueno tío Te voy a parar Un poco de mana En serio Para eso hemos dado Todo este pedazo De vuelta De viaje De Bueno Vale ok Aquí a la derecha No hay nada Por ahí se quedaría Ya resuelto Todo el mapa Así que Hacia donde vamos Ya deberíamos De ir hacia la parte De arriba Técnicamente Pero Antes de eso Voy a guardar Donde guardo Abajo Y a la derecha Mega Vamos a ir jugándolo Con un poquito Más de cabeza Vale Porque voy Voy bastante A lo yolo Ahora tenemos Que atravesar Toda la zona Esta de los Vale Por lo menos Ahora podemos Acabar con todo esto Vale Así que Ni tan mal Venga Vamos por delante Vale Estoy recogiendo Muchísimos objetos Y de verdad Que no sé Qué hay que hacer Con ellos Objetos Repes Y cosas por del estilo Que realmente Es que no sirven Para nada Creo yo Vale Venga Bastante bien Y ahora El guardado Estaría Arriba Se sube ahora De otra manera Que no es aquí Venga Es una más Venga Aquí, aquí Y por aquí Ahora sí Vale Pues Lo voy a dejar Por aquí La investigación Vale Porque Bueno Son 20 minutitos De vídeo Que yo creo Que está bastante bien Y seguimos El próximo día A ver Hacia dónde Tiro Yo creo que Debería subir Hasta arriba Del todo Y continuar El vídeo Desde allí Vale Así que Voy a intentar Avanzar Todo lo que pueda Hacia arriba Y lo vamos viendo Así que lo dicho Espero que os esté Gustando la serie Espero que lo estéis Pasando muy bien Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao